Hola, ¿qué tal? Somos las Chicas Explosivas. Queremos hacerles una cordial invitación para que nos ayuden a seguir conectando más juguetes para llegar a estas mil sonrisas. Apoyen esta campaña, mil juguetes y sonrisas. Las Chicas Explosivas los esperamos. Recuerden que vamos a estar invitándolos en la página de Entretenimiento y Lucha Libre Independiente. Van a estar ahí las fechas porque empezamos este martes que viene con la recolecta. Vamos a estar poniendo los lugares. El martes 27 comenzamos y por favor no se les olvide juguetitos. Ponte por juguete y que no tenga filas y que no se deshagan los juguetitos. Nos faltan todavía mucho. Recuerden mis juguetes y de donde están. Nos vemos.